qué pasa mi gente nos encontramos en london gatwick es un aeropuerto grande y yo quiero que vean cómo es aparte voy a mostrarles lo que hice ayer un poco de las calles y también un poco el partido que vi que es cheffield wednesday contra el queenspot rangers en londres así que estén pendientes porque el vídeo va a estar interesante una cosa que verás en todas partes en londres son los buses de dos pisos de hecho son un símbolo de la capital inglesa otro símbolo de londres es el metro o el underground abierto en 1863 y es una forma fácil y rápida de moverse en toda la ciudad y bien amigos el partido se acerca es tiempo de ir al estadio en el camino vemos unas calles estrechas típicas de londres y una marcha de aficionados listos para apoyar a su equipo una marcha de aficionados listos para apoyar a su equipo de las calles de la ciudad y la marcha de aficionados listos para apoyar a su equipo de reddito a su equipo de los trabajos de glimpseo que es muy entregarse y un lugar. Camino del ,, como está en vez, la marcha de aficionados como un minuto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!